Bueno amigos ya tenemos lleno la bomba Mirenla, ay pesada Tiene que lanzarla y le explotamos Pues en este momento no Esperen, si quieren un comentario porque nadie me ha dado comentarios Para que les den saludo, o sea que si quieren Me dan algo y yo les doy saludos a todos Entonces No vamos a ponerla con mi gato Bueno pero Esta bomba de agua es demasiado pesada ¿Sabes qué? Delicia lo que me hayas usado ¿Por qué? Porque no quiero que la bomba de más Miren amigos, la explotamos La explosión Una explosión grandísima, grandísima Grandísima pero grandísima Esa explosión Pero bueno, nunca había visto esa explosión tan grande Pero bueno amigos, vamos a dejar este video Espero que les haya gustado demasiado Denos todos los comentarios que les hemos pedido Kimen y ¡PAM! Kimen y ¡PAM!